Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Te saluda Francisco Soler y en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder generar ingresos con una forma que te va a encantar. Vas a poder tener ingresos estables todos los días de forma simple pero que es muy sencilla. Antes que nada quiero darle la enhorabuena al emprendedor de hoy que es Sergio Manuel Villegas León que nos ha dejado el siguiente comentario. Me encantan tus vídeos porque también me imagino siendo aún más de lo que siempre me he propuesto. Gracias por todo, bendiciones. Gracias a ti Sergio por dejar este comentario, eres el emprendedor de hoy. Enhorabuena. Dicho esto chicos, os voy a enseñar la forma en la cual vamos a generar ingresos a través de Fiverr. Fiverr es una plataforma en la cual nosotros podemos postularnos por las cosas que sabemos hacer que se nos dan bien y las personas nos van a contratar, ¿vale? Van a contratar nuestros servicios. Entonces en el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacer thumbnails, que son miniaturas para YouTube. Quizás me está, te puede estar preguntando, Francisco yo no tengo ni idea de cómo hacer una miniatura en YouTube. No te preocupes porque te lo voy a dejar todo en bandeja, te lo voy a explicar de la A a la Z para que entiendas todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas miniaturas? Si es que no tenemos ni idea. Vamos a acceder aquí a este website que se llama PicMaker, ¿vale? PicMaker. Voy a dejar todos los links en la descripción, en la descripción de este vídeo, aquí abajo. Así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Accedemos a PicMaker y nos vamos a tener que crear una cuenta. Simplemente clicamos si queremos registrar a través de Google, de Facebook o manualmente y ya estaríamos dentro. Una vez dentro, vamos a, aquí como veamos, vamos a clicar en, donde pone pre-build, ¿vale? Vamos a clicar ahí, pre-build y nos van a salir, nos van a salir miniaturas para YouTube ya hechas. Simplemente tenemos que cambiar muy poquitas cosas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que una persona, nosotros posteamos nuestro anuncio y una persona nos contacta y quiere, por ejemplo, miniaturas para su negocio de YouTube. Entonces, lo que haríamos, le daremos aquí, a donde pone business y nos van a aparecer todas las miniaturas que tenemos para business. Por ejemplo, como veis son muy pero que muy profesionales y vais a ver lo sencillo que es editar esto. Por ejemplo, esta de aquí, video marketing, ¿vale? Como veis podemos mover las imágenes o absolutamente todo. Simplemente clicamos aquí, ¿ves? Podemos mover las imágenes, ponerlas aquí, donde queramos. Podemos mover absolutamente todo, cambiar los colores. Vamos a poner que queremos esto en color, no sé, en rojo. Y esta letra también la queremos poner en roja, por ejemplo. Y estas letras también. Clicamos en las letras y aquí ponemos rojo. ¿Veis qué sencillo es? Entonces, podemos editarlo aún más. ¿Cómo? Aquí donde pone upload, ¿vale? Vamos a poder darle upload y vamos a subir las fotos que queramos. Por ejemplo, imaginaros que en vuestro equipo tenéis unas fotos del chico o la chica que quiera que le hagáis el vídeo y quiere que su foto aparezca aquí. En vez de esta persona, como veis aquí, con poco pelo, podemos poner a la otra persona. Simplemente le damos aquí, clicamos en la foto y el icono de la papelera, le damos un clic, aquí le damos a yes y ya estaría borrado. Una vez subamos la foto de esa persona aquí, nos va a aparecer aquí y la podríamos añadir. Es como se suben imágenes. Le damos aquí a upload, elegimos la imagen que queramos, por ejemplo, este corazón, le damos doble clic y luego pulsamos en save. Y se nos va a cargar aquí, como veis, el corazón y podemos ponerlo donde queramos. Más grande, ¿vale? Más pequeño, podemos hacer de todo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el corazón y ahora esta foto mía, ¿veis? Podemos ponerla más grande. ¿Veis? Queda magnífico. ¿Veis lo profesional que queda? Y este es uno de los miles de ejemplos que tenemos, ¿vale? También una cosa que me gusta muchísimo es que aquí donde pone properties, tenéis stickers, iconos, marcos, fotos, gráficos, figuras, ilustraciones, tenéis de todo. Por ejemplo, vamos a poner, le queremos quitar a este chico de aquí, lo eliminamos, bye bye, y vamos a poner que queremos, no sé, por ejemplo, un sticker. Ponemos la imagen que queramos, la palabra que queramos, por ejemplo, laptop, y nos aparece esto. Pues podemos ponerlo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, Vamos a poner esto aquí. Bajamos las letras. Y esto también tenemos que editarla, ¿vale? Esto es la parte de atrás. Simplemente hacemos así. Y ponemos esto aquí, por aquí. Una vez lo tengamos, lo... Uy, perdón. Cuadramos. A este corazón lo voy a quitar, ¿vale? Que molesta aquí mucho. O lo voy a mover aquí. Y este texto, también clicamos en él. Clicamos aquí en él. Un segundo, chicos, que no tengo el ratón aquí, el mouse. Me cuesta mucho clicar. Esta es la I. Esta, vamos a bajar este texto. Esto con ratón se hace mucho mejor, ¿vale? Yo es que no... Se me ha roto y tengo el del teclado, ¿vale? Entonces es muy difícil mover esto. A ver. Y ponemos así para darle forma, ¿vale? Podemos dar más volumen, menos, así, como queramos. Por ejemplo... Yo lo voy a poner así. Así, por ejemplo. Ponemos esto aquí. Y esto también podemos cambiarlo, ¿vale? Podemos poner aquí vuestro nombre, lo que queráis, ¿vale? Absolutamente todo lo que queráis. Podéis poner lo que queráis aquí. Podemos poner también en el fondo. Se pueden cambiar los colores del fondo, ¿vale? Podemos añadir, por ejemplo... Aquí vamos a poner iconos, ¿vale? También una lista de iconos. ¿Veis? Todos los iconos que tenemos aquí. Tenemos también... Gráficos, por si queremos hacer, no sé, un vídeo de... Yo que sé, de Forex, de lo que sea, ¿vale? Podemos añadir gráficos aquí también. Aquí es también figuras. Como este corazón, por ejemplo. Veis que es muy parecido. Aquí también los hay. Podéis cambiar el color, todo lo que queráis, ¿vale? Lo ponemos así, por ejemplo. ¿Veis? Lo que queráis. Y también tenemos... Ilustraciones. ¿Vale? Como podéis observar, flecha aquí de todo. Absolutamente de todo. Podéis hacer los thumbnails o miniaturas que queráis. Simplemente. Recapitulamos. Le damos aquí en Prebuild, ¿vale? Estas son las que están ya pre-creadas. Elegimos las que más se adapte a nosotros o a esa persona que nos quiere contratar. Y clicamos. Y se pondría aquí, ¿vale? Podemos cambiar todo. Como veis, son muy profesionales. Lo que yo recomiendo es que no las sobrecarguéis de iconos, de muchas cosas... Cuanto más, por así decirlo, despejado esté, mucho mejor. También recordad que podéis crear esto desde cero. Pero eso ya es cogerle práctica, ¿de acuerdo? Otra web que a mí me gusta muchísimo, que yo uso mucho, es esta de aquí. Canva.com. Yo aquí hago todos mis diseños, ¿vale? Como podéis apreciar. Simplemente nos registramos y le damos aquí donde pone Miniatura de YouTube. Clicamos ahí. Vamos a tener muchas imágenes prediseñadas, pero estas, no sé, no son tan profesionales, ¿no? Como las otras. Yo aquí las hago desde cero. Por ejemplo, le damos aquí a Fondo. Y hay muchísimos fondos aquí. O bien podemos, un truquito es subir un fondo degradado, por ejemplo este. Lo adaptamos al texto. ¿Veis? Y tendríamos aquí un fondo, como podéis apreciar. Después vamos a subir, por ejemplo, esta imagen. Otra vez, la misma de siempre. Ponemos así, por ejemplo. Aquí. Y vamos a poner unas letras, cual sea, ¿no? Por ejemplo, como... Como comer pasta con cuchara. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y este texto podemos hacerlo más grande. Esto ya es cuestión de ir probando, ¿vale, chicos? Esto es probar hasta que quede bien. Por ejemplo, así. Como comer pasta con cuchara. No sé, el... Un texto así, un color que quede bien. Y esto, un truquito. Clicamos en el texto para darle un poco de borde o sombreado. ¿Vale? Y una vez cliquemos en el texto, vamos a darle aquí donde pone duplicar. Y posición atrás. ¿Vale? Y ahora aquí, por ejemplo, lo ponemos negro. Y como veis, podemos darle este efecto. Así como de sombreado, que queda muy, pero que muy bien. Y ya podemos añadir, por ejemplo, elementos. Podemos o bien elegirlos desde aquí o subirlos desde nuestro equipo. Por ejemplo, esto así. Y lo ponemos por aquí, por el lateral. ¿Veis? Ya tenemos un thumbnail creado. ¿Cómo comer pasta con cuchara? ¿Veis, chicos, lo sencillo que es? Entonces, una vez nos registramos en Fiverr, simplemente podéis ver aquí los precios que están manejando las personas. Casi 5 euros, 10. Eso ya es cuestión de que lo pongáis al precio que queráis. Yo os recomiendo que no pongáis un precio muy alto para que os contraten muchas personas. Por ejemplo, si aquí el average o la media es 4,75, 10, yo lo pondría a 3 euros para empezar. 3 euros. Y una vez tengamos público y reviews, ¿vale? Ya tengamos como personas que comenten cómo es nuestro servicio, ya podemos incrementar el precio. Esto es una buena estrategia para que subáis como la espuma. Así que, dicho esto, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Dadle like para tener más vídeos como este y os espero en el siguiente vídeo. Saluda vuestro amigo Francisco Soler. ¡Chao!